La New York Band que fue muy conocida en esa época el cantante que está ahí es Cherito hijo de Cherry Jiménez que es un gran compositor dominicano y el director en esa época era Franklin que es el trombonista después Cherito quedaría con la New York Band y Franklin seguiría con una de las coristas a armar su propia orquesta, Iris y Franklin esta es para esa época se vuelve de moda pasar las baladas al merengue utilizaban mucho eso de pasar baladas eran muy bien trabajados esos temas para esa época los arreglos de saxofones la cuerda de pitos era muy bien arreglada ahí ya van a empezar a notar la diferencia de pues como se fue como simplificando en cuanto a ritmo y en cuanto a arreglos instrumentales de vientos hasta llegar pues al merengue que se está haciendo ahora Alex Bueno muy conocido con la orquesta de liberación para esa época eran muchísimos muchos, muchos, muchos se quedaron muchos igual por fuera pero con Carlos David pues que cantaba con Bonnie Cepeda Alex Bueno es una de las voces más afinadas pues lo catalogan allá como una de las voces más afinadas del merengue los arreglos de esta orquesta los hacía bueno si para esa época pero igual él todavía vive Manuel Tejada que es uno de los más grandes músicos que ha dado República Dominicana él toca bajo piano él hizo un homenaje a Juan Luis Guerra con la filarmónica de Santo Domingo y todavía igual él sigue haciendo arreglos ha hecho arreglos para mucha gente muy característico de Manuel Tejada Los Mambos salen de auspiciados por Wilfrido Vargas los hijos del rey por eso llamaban así y aquí Sergio Vargas el que está en la mitad que se inició con los hijos del rey por esa orquesta pasaron muchos pasó Bonnie Cepeda también pasó por los hijos del rey los Kenton pasaron por los hijos del rey creo que Fernando Villalona también me parece luego Sergio haría parte de la orquesta de Diony Fernández que es otro de los grandes arreglistas de República Dominicana el pianista él hacía un merengue muy fresco muy de letras bonitas siempre estaba como en contra del merengue de doble sentido incluso tiene un tema que se llama así el merengue de doble sentido porque para esa época pues es obviamente la cultura dominicana es muy jocosa y utilizaban mucho el doble sentido en los merengues es el que actualmente le hace los arreglos a Fernando Echavarría de la familia André aquí Diony otra vez pero con Charly Charly Rodríguez se llama para esa época surge un músico que murió hace poco se llamaba Luis Díaz Luis Díaz es el pionero del rock en República Dominicana el que llevó el rock a República Dominicana con un grupo y lo mezcló con ritmos tradicionales afrodomenicanos y les hablo de él ¿por qué? porque Sergio Vargas grabó muchos temas de Luis Díaz también los tenía por ahí en un audio a Luis Díaz él se hacía llamar El Terror es un músico que aparte de ser rockero era jazzista y sus armonías se caracterizaban por ser como como inesperadas a él le gustaba hacer así que como que nadie pudiera saber para dónde iba y Luis Díaz compuso un tema pues que lo tocó él y se volvió muy 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 famoso y se volvió el himno del carnaval dominicano que es el tema que viene que seguramente lo van a reconocer también lo grabó como Kuku Kovaloi hasta Shakira hasta Shakira si ella es uno de los más veteranos del merengue de los más conocidos ha tenido sus líos por ahí que ha desaparecido por épocas pues problemas por ahí de droga y todo así una de las mejores voces también del merengue es el merengue una de las pioneras Belkis Concepción que es la pianista y hacían lo mismo que Wilfrido utilizaban temas latinoamericanos y los pasaban al merengue este es un tema llanero sin saxos sin saxos exactamente eran trombones y trompetas era el formato la conga haciendo la guaracha cubana aquí se inició Miriam Cruz que fue quien estuvo luego con las chicas del canto Belkis Concepción la pianista se enfermó y quedó pues antes se llamaba Belkis Concepción y las chicas del canto luego quedó solo las chicas del canto ahora las chicas del canto son por un lado y Miriam Cruz está por el otro lado y se llama Miriam Cruz y las chicas bueno las chicas del canto Mi corazón y mi corazón Bueno, son cuatro manos Ellas dos, Milly Quesada y Jocelyn Quesada Y el pianista que se llama Martín Quesada Y el trompetista que es el director y se llama Rafael Quesada Ellos le metieron batería al medir Para ese color, los medirnizaron también Y utilizaban bastantes, muchos, muchos temas De una compositora colombiana que se llama Estercita Forero Y el trompetista que se llama Estercita Forero